Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Galería Nieves Fernández con Rogelio López Cuenca en el contexto de la exposición Perterio Perfecto. Esta es la segunda conversación. La semana pasada tuvimos el placer de escuchar a Ángela Ferreira desde Lisboa hablando sobre sus piezas y su práctica, sus piezas aquí en la exposición y su práctica en general. Y hoy tenemos a Rogelio López Cuenca aquí con nosotros en Madrid y yo le voy a presentar y a continuación le voy a hacer unas preguntas y luego vamos a estar disponibles para contestar preguntas del público. Así que podéis escribir en el chat o directamente pedir al moderador hablar. Rogelio López Cuenca es licenciado en filosofía y letras y doctor en investigación en artes y humanidades. Como artista visual investigador trabaja en torno a la construcción de las identidades, el análisis de los medios de comunicación masivos y la crítica cultural, labor que desarrolla mediante comunicaciones, cursos, talleres, exposiciones, intervenciones en espacios públicos urbanos, en la televisión o internet, recorriendo a procedimientos propios tanto de las artes visuales como de la literatura o las ciencias sociales. Ha sido profesor invitado a impartir cursos, conferencias y dirigido talleres en numerosas universidades de Europa y América, así como en instituciones relacionadas con la enseñanza y las prácticas artísticas contemporáneas. Desde finales de los años 90 viene trabajando en proyectos colectivos relacionados con la ciudad, la crítica del arte público, la historia y las memorias subalternizadas. Ha participado en bienales como la Bienal de Arte Contemporánea de Johannesburg en Sudáfrica, EVA International en Nimerick, en Irlanda, manifiesta en Rotterdam, Lima, en Perú, en Sao Paulo, en Brasil, Estambul, Turquía y Guatemala. Ha tenido exposiciones individuales en importantes instituciones como el Museo Reina Sofía, la Kunsthal de Basilea, el Iván de Valencia, Caixa Forum en Barcelona. Y también ha recibido premios tales como Iniciarte, Francisco de Goya, en Público, Premio Andalucía de Artes Plásticas y el Premio en el Ojo Crítico de Artes Plásticas. Estimado Rogelio, tú tienes dos obras en esta exposición y yo quería empezar por la obra que aquí estaba, que es un vídeo, quería que nos contaras un poco el proceso detrás de la obra, ya que, de forma, por una guía distinta de tus, de los dos artistas que están presentes en esta exposición, también, Ángela Ferreira, que es grande aquí, Longa, que utiliza, en un caso, un hito y en otro, Ángela, parte casi directamente de la arquitectura para contar una historia. En tu caso, los textos que aparecen en el vídeo, aquí están, son retirados de periódicos y otras fuentes documentales. ¿Puedes hablar un poco de la importancia del archivio en tu trabajo? ¿Por qué razón es importante para ti partir, en este caso en particular, de diccionarios, periódicos y otras fuentes documentales a la hora de hablar de la historia y no tanto desde el relato? Así que te pido que nos cuentes un poco cómo es la obra, para que el público pueda enterarse y hablar un poco de esa relación que tienes con el archivo. Aquí estaba, es un, lo podemos llamar, una especie de vídeo o poema, es la intención que tenía, ¿no? Es un texto, es un texto poético puesto en escena a través del vídeo, combinado con una imagen en movimiento. Es un trabajo realizado en colaboración con Edo Vega y el título proviene de una frase de un habitante de uno de esos pueblos inundados en los programas de construcción de embalses espontanos, de construcción de regadíos que asolaron y todavía amenazan con seguir haciendo el territorio, ¿no? Cuando hay esos proyectos de modernización, entre comillas, de desarrollo. Las declaraciones de esa persona son algo así como, aquí estaba mi casa, mi familia, aquí estaban mis amigos, aquí lo tenía todo. Es la única frase que hay en el vídeo, en la obra, que no procede de un texto, no hay un texto escrito, sino una declaración oral. El resto, como has comentado, procede de noticias de prensa, del boletín oficial del Estado, de documentos universitarios, de investigaciones científicas, etc. A esos distintos textos se han intentado combinar, modificándolos mínimamente para que den lugar a una posible lectura rítmica, podríamos decir, ¿no? Visualmente se parece a lo que son los, cuando uno lee versos, ¿no? Es decir, que están divididos, el texto está dividido métricamente, ¿no? Hay frases que tienen once sílabas, hay que tienen siete, inspirándose, un poco explotando la... Pues, las fórmulas propias de las estrofas en la poesía en castellano, ¿no? ¿Qué otra cosa? El tema del que trata, ya he dicho que es sobre esos pueblos inundados, ¿no? Por motivo de la construcción del embalse. En este caso, las grabaciones de las imágenes proceden tanto del desembalse, el embalse de Guadalteba, al norte de la provincia de Málaga, y las ruinas del pueblo que se inundó, que a veces cuando hay sequía, pues reaparecen, ¿no? Todos conocemos imágenes de ese tipo, esas dramáticas imágenes de cuando emergen de las aguas los escombros o las ruinas de esos pueblos desaparecidos. Y la otra mitad de las grabaciones proceden del nuevo pueblo, a donde la mayoría de los habitantes de esa antigua población se les ofreció la posibilidad de trasladarse. Ese nuevo pueblo se llama Santa Rosalía y es uno de esos poblados de colonización que el Instituto Nacional de Colonización, que es como se llamaba, construye para crear nuevas centralidades en esa transformación del territorio en zona de regalía. Es uno de esos ejemplos en los que esos poblados rurales, sin embargo, muestran una arquitectura moderna interesantísima, porque da la paradójica casualidad que gran parte de los arquitectos modernos represaliados durante la dictadura tuvieron ocasión de trabajar en esos proyectos, ya que no estaban en ciudades, digamos, o en localizaciones más visibles, ¿no? En ciudades, en capitales, sino precisamente estaban trabajando en el campo. Y no solo los arquitectos, es decir, la arquitectura y el urbanismo de los poblados de colonización es interesantísimo bajo ese aspecto, sino también la propia decoración de los edificios públicos. Las iglesias, por ejemplo, o las, no sé cómo se llamarían, todos esos poblados se centralizaban en torno a la iglesia, la escuela y algo así como, supongo que se llamaría como el centro social, ¿no? Donde se reunían, tenían lugar las actividades públicas, ya que no eran, a veces, municipios independientes, sino que dependían de otros. Esas dos localizaciones están separadas escasamente por 50 o 60 kilómetros, pero presentan una enorme, riquísima variedad de planos narrativos a la hora de acercarse a ese fenómeno que cualquier enciclopedia escribiría en una simple frase, ¿no? Con motivo de la construcción de este pantano, la mayoría de la población se ha trasladado a este otro sitio, punto, ¿no? Ese relato extremadamente simplificado deja fuera un montón de filos conflictivos, ¿no? En el caso de este pantano, no, pensemos que tiene lugar, cuando se empiezan a construir el pantano y empiezan las expropiaciones, empiezan las deportaciones, es en los años 60, siempre en los franquismos, no hay posibilidad prácticamente de mostrar resistencia a ese tipo de medidas autoritarias, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un trabajo parecido que hicimos hace un par de años sobre el pantano de Riaño, cuya inundación tuvo lugar ya en los años 80, sí que representó una gran, una ocasión de movilización social extraordinariamente importante y memorable, ¿no? Significó un hito, por ejemplo, en la historia del movimiento ecologista, o en la de el resurgir de movimientos de oposición, recordemos que está gobernando en ese momento el Partido Socialista, que había prácticamente ya desarticulado todo tipo de posible oposición popular, ¿no? Estamos en el poder, no hay lugar que haya oposición en los proyectos que se hagan desde aquí. En el caso del pactano de Guadalteba, las lecturas que hacemos carecen de ese, digamos, de ese dato de confrontación directa, ¿no? Son mucho más subterráneos, más latentes. En ese sentido, lo que hacemos es intentar hacer un relato polifónico que abarque distintos momentos del mismo territorio. Por ejemplo, aludimos, creo que el relato empieza justo por ahí, con la entrada de las tropas golpistas en el año 36 en el pueblo y cuando empieza la matanza de condaleros, de habitantes vinculados al movimiento sindical, etcétera, ¿no? En ese contexto. El cementerio, por ejemplo, pongo ese ejemplo, se va a replicar en otros momentos, ¿no? Hacia adelante, cuando al desalojarse el pueblo de Peñarrubia, se ofrece la posibilidad de que los habitantes se lleven consigo a sus muertos, al nuevo cementerio. Pero hay gente que decide que los muertos pertenecen a ese sitio, ¿no? Entonces, para evitar que con la inundación pueda haber, digamos, erosión que dé lugar a que los cadáveres se entierren, el cementerio, a principios de los 70, se cubrió con una losa de cementerio, ¿no? Ahí aparece otra relación con la muerte y con el cementerio. Y en una sequía extrema que tuvo lugar en los años 80, no solamente reapareció el cementerio, el antiguo cementerio de Peñarrubia, sino que reapareció un mucho más antiguo cementerio de época tardo-romana que la erosión provocada por la inundación del pantano había también reabierto, ¿no? De pronto, vemos que, digamos que eso nos ofrece la oportunidad de buscar lo que podemos llamar a una cierta rima. Es decir, esas recurrencias nos sirven o las utilizamos del mismo modo que se utiliza la repetición de determinados sonidos en un poema tradicional. Es decir, el movimiento forzado y masivo de personas, los esterramientos, va a haber determinados elementos, la presencia y la alusión al agua permanentemente, eso funciona como una especie de rima en ese texto, ¿no? Es una experimentación de otro modo de poesía que no recuerda los modos tradicionales, digamos, de la manera directamente explícita que estamos acostumbrados para identificar algo como poesía, ¿no? Sí. Lo que me parece muy potente para tocar algunos de los temas que has hablado es que el texto en este caso resulta, ya lo hemos hablado en privado, resulta casi seco. Es un texto que resulta casi tan árido como las imágenes que estamos viendo. Sin embargo, hay muchísimas historias detrás que vamos entendiendo a la vida, que vemos el vídeo una y otra vez, pero de forma muy subentendida, como que no hablar de las cosas, en este caso, tú que aclaras tanto sobre el pasado, pero en este caso no hablar sobre las cosas te deja las ganas de conocer más, de saber más. Como me acordé de la frase donde refieres la historia del cementerio, de la rosa de cemento que se deposita por encima, la masacre que pasó ahí también, el posicionamiento. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a una obra anterior tuya, que fue una pieza que me impactó muchísimo, que es la obra Málaga de 1937. Esta es una obra sobre un ataque a miles de personas que escapaban de la ciudad ante el avance del ejército fascista. En este caso, tú utilizaste materiales diversos, fotografías, artículos de revista, artículos de periódicos, novelas, artículos académicos, pero también relatos, yo diría que artículos de periódicos de uno y otro lado, también. Fue muy impresionante para mí, como visitante, darme cuenta de que la obra, esa obra, proporciona una reflexión más allá del recuento de este hecho tan duro, tan incomprensible para mí como extranjero, sino también una reflexión sobre las formas de no hablar sobre un evento de esta maldición, sobre una especie de borramiento. Yo vi ahí una verdadera fuerza del arte como herramienta crítica para hablar sobre la historia, pero también para hablar de cómo se cuentan las historias. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa obra y quizás hablar de la importancia de esta obra para ti? A ver, el principio de ese proyecto, parte de la decisión de una institución pública, de la Diputación Provincial de Málaga, de levantar un monumento a la memoria de las víctimas de la caída de la ciudad en la guerra civil. Y yo siempre bromeo proponiendo que la verdadera obra de arte consistió en convencer a los políticos de que no era eso lo que había que hacer, de que hacer un monumento en realidad lo que hacía era cerrar el asunto, que era lo que efectivamente querían, ¿no? Rendimos este homenaje y ya pasamos a otra cosa. A mí me parecía que era un asunto tan rico que merecía otro tipo de tratamiento, ¿no? Tan rico, quiero decir, porque la propia historia de la ciudad y prácticamente de la provincia de Málaga está arraigada en ese momento, ¿no? En ese momento traumático de la caída de la ciudad en la guerra civil. Pensemos que el periódico local, el periódico que todavía todo el mundo lee, ¿no? Onde aparecen las escuelas mortuorias, hasta la programación de cine, el periódico que está en las cafeterías por las que se desayunan, se empieza a publicar el día siguiente de la caída de la ciudad. Es decir, es como el, digamos, el esqueleto de la memoria que se construye a partir de ese momento, ¿no? Lo que más llamaba la atención de ese, lo que más llama la atención todavía de esa masacre es su poca presencia en la historia. Y tiene una explicación. Por una parte, digamos, los libros de los historiadores franquistas obviaron ese abuso, ¿no? Ese crimen, y lo minimizaron, ¿no? La persecución y la masacre de la población civil que huye a pie de las fuerzas militares, ¿no? Que se rompieron, o sea, de ser bombardeadas desde el aire y desde el mar de una manera de misericordia, no es nada para deberse ser orgulloso, ¿no? De ahí que sea comprensible su ausencia en el relato que los historiadores franquistas hacen de este hecho. Por otra parte, su presencia en los libros, digamos, liberales, en el relato de Gabriel Jackson, en el relato de Robert Hughes, son, o de Gilder Thomas, perdón, son... Se reducen a un párrafo, digamos. Y la presencia en los periódicos republicanos de la época también es muy limitada. Porque tampoco era un acontecimiento del que sentirse orgulloso. La ciudad fue abandonada por los mandos militares y políticos. La población no hubo ni un plan de evacuación, la población huyó por sus propios medios. Hay otro relato tercero, que sería el relato de la expectación revolucionaria, que se encuentra en algunos periódicos publicados en Barcelona principalmente, en la que se explica la tesis del abandono de la ciudad, con el argumento de que, simplificando, la burguesía tiene más miedo a la revolución que al fascismo. Es decir, de nuestra revolución es mucho más difícil recuperarse que es de una brutalidad fascista que con el tiempo necesitará recoprir a los demás, a los sujetos, que tradicionalmente son los dueños de la ciudad, de la tierra, de los recursos, etc. Y, por otra parte, tenemos las memorias de los individuos que sufrieron. De una manera, unos más politizados que otros, como la memoria de una tragedia inexplicable, tenemos todas esas fuentes. Y las interpretaciones internacionales, porque la caída de Málaga constituye la primera entrada en acción de las tropas aliadas de Franco, de las tropas fascistas alemanas e italianas. Entonces, la lectura que se hace de aquel acontecimiento en la prensa internacional lo que señala es ese hecho. Vemos otra vez que hay un montón de capas distintas, de focos distintos, que nos permite hacer ese relato polifónico, a veces contradictorio, muy conflictivo, y, por lo tanto, no queríamos evitar esos espacios de choque. Pero el poner en paralelo, por ejemplo, el relato que hace el almirante Moreno Meralta, que luego fue nombrado el marqués de Alborán, que es el que dirige toda la flota en el control del Mediterráneo, el relato que él hace en los ocho tomos de su memoria, ponerlo en paralelo con el relato que hace un superviveniente escrito a mano en un follo y fotocopiado. O la grabación oral de un superviveniente frente a los libros de historia, o a los noticieros italianos, o como lo cuentan los noticieros británicos. Porque esa conflictividad, esa multiplicidad de facetas, de niveles, de voces, es lo que nos interesa poner en un... Es decir, no dar, ni en este caso, ni en el anterior, y creo que en ninguno de los trabajos que podemos comentar, no hay intención de dar un sermón moralizante, sino de poner hechos delante de quien lee, de quien interpreta, y obligarlo a que asuma su responsabilidad a la hora de construir el sentido de aquello que está leyendo. Es decir, estos trabajos no constituyen un relato unívoco, unidireccional, sino que están llenos de espacios vacíos, incluso, podríamos decir, de líneas de puntos que invitan al lector, como si estuviera haciendo un examen, un ejercicio, a completar, hay invitación a participar en la construcción de significado de aquello que está leyendo. Sí, sí, discursos encontrados, y todo eso, ¿no? Volviendo ahora mismo a la exposición, y otra vez a la pieza, aquí estaba. Solo una pequeña nota, que me pareció muy importante cuando elegimos esta obra para la exposición, es que Ángela Ferreira y Gran Aquiloba hablan de colonialismo, de subalternización, de exilio, y tu obra, esta obra, habla de colonización interna y exilio interno, en este caso, para dar un ejemplo, con los arquitectos y artistas que hicieron. Y me pareció que era como una forma muy contundente de traer el discurso a una posibilidad de empatía, porque esto no es algo que se haga solo en otros países, sino que lo hacemos nosotros mismos. Y aquí aprovecho para centrarme un poco en la otra pieza que tenemos aquí detrás, que es la que lo mantiene. Quería comentar algo acerca del concepto de colonialismo interno. Aunque ese fenómeno de los poblados de colonización se sirvió en toda la península, hay historiadores jóvenes que están empezando a plantear que el modo, digamos, la brutalidad que caracterizó el proceso de conquista y colonización de América tiene sus antecedentes sedimentales en la conquista de Canarias, en las zonas del norte de África y, sobre todo, en el propio territorio peninsular. La conquista de Al-Ándalus es la experiencia modélica que se va a ir expandiendo y que tendrá su máxima expresión en la conquista de América, en la colonización. El modo de construcción de grandes latifundios, de desplazamientos forzados de grandes masas de individuos, su esclavización... Y tenemos que tener en cuenta que, precisamente, es la experiencia americana la que detiene la expansión castellana, que en principio su objetivo era el norte de África, ¿no? Era la expansión por África. Es el accidente de América el que la bebía, ¿no? Pero el proyecto, digamos, está ya plenamente diseñado en la conquista de Al-Ándalus, según estos jóvenes historiadores. A mí me parece que es una conquista que, encima, nos serviría para enlazarla con otra interpretación también crítica de la historia contemporánea española, que sería la interpretación de la guerra civil como una guerra colonial. El hecho de que sean las tropas africanistas con el mismo modo de actuación, el mismo grado de brutalidad, de saqueo y de exterminio, que en la historia de las guerras coloniales se había convertido en aceptable. Envolverlo frente a ese otro, que ahora no tiene una diferencia étnica o cultural, religiosa, política, etc., convertir ese otro en un monstruo completamente deshumanizado que te permite, sin ningún tipo de dudor ni de remordimiento, su destrucción, su exterminio, ¿no? Claro. Sí, sí, precisamente, y va a tocar este tema también con una historia desde Portugal, para que hablemos en términos verdaderamente peninsulares. Hay un historiador muy reconocido en Portugal, se llama Fernando Rosas, que admitía hace poco tiempo que su mirada sobre la historia de Portugal había menosprezado la importancia de pensar la situación colonial. Rosas decía que una cosa eran las colonias y otra era aquella que se llamaba la metrópolis, y que una no afectaba a la otra. O sea, para entender la historia de Portugal, no hacía falta mirar más en las colonias. Él admite este error, dijo entonces en una entrevista en la radio, pero hace muy poco, hace un año, que no se puede entender las sociedades colonizadoras o postcoloniales, sin entender exactamente eso, su pasado colonial. Y sigue explicando por qué. Sencillamente la situación colonial, esto es más o menos lo que dice, sencillamente la situación colonial es, por definición, un estado de excepción permanente. Y los estados europeos entrenan, entrenaran en las colonias, lo que luego aplicarían en el suelo europeo. Y él da dos ejemplos muy importantes. Alemania, en Tanganyika, con el genocidio de los hereros y los hereros de Namacuá, y los portugueses y las formas de represión en las colonias que luego se llevaran al suelo portugués en contra de los opositores políticos en territorio continental portugués. Esta conexión aparece en tu trabajo, en varios trabajos, pero quería centrarme ahora en esta pieza que tenemos aquí, el quilombo Antonio López, donde propones una reflexión sobre los términos y también la lingüística, que determina las estructuras que gobiernan un poco el cotidiano. ¿Puedes contarnos un poco esta obra, darles un poco de contexto y también hablar de esto que hablaste conmigo, de la mediación lingüística, de la importancia de los signos a la hora de entender la ley de la red? Bueno, este proyecto, el quilombo, el quilombo número uno, que evoca inmediatamente que el lector, cualquier oyente, el mambo número cinco, tiene la voluntad precisamente de ser, de aludir otra vez a esa multiplicidad de planos. Empecemos parándonos en el significado del término quilombo. En España se utiliza poco, pero en el diccionario de la academia el quilombo es un burdel, en primera sección, y luego un barullo, un caos, una confusión, desorden, etc. Quilombo, también es un término que hemos utilizado en Latinoamérica con ese significado, el término quilombo procede de una lengua de África Occidental, que se habla en Angola, un par de millones de hablantes, precisamente es del origen del nombre de Grada Quilombo. Un quilombo significa poblado en esta lengua, y en América pasó a denominar a los poblados donde ser, los poblados construidos por los esclavos huidos de las plantaciones, los esclavos que escapaban de su situación, que construían en la selva o en lugares apartados, construían una aldea, un lugar donde encontrarse. Más famoso de todos el quilombo de Palmares en Brasil, que dirigió Zumbi, y todo se configura como una sociedad alternativa, una alternación construida por esclavos liberados, autoliberados. Es interesante entonces como algo lo fácil que quedamos con el origen de esa interpretación negativa que hacen unos negros sin alguien que les mande. Pues será un Burdel, será un Desorden, será un Karl, etc. Es interesantísimo reparar en cómo de una manera tan similina y tan osimosa los términos, las palabras arman, desarman, recluyen, ocultan, simplifican, el mecanismo absolutamente digamos acaparador, ¿no? En ese sentido que se convierte en la única herramienta que tenemos para explicar lo que vemos, ¿no? Lo que vemos o para entender. Es la única manera de comunicar, cuando digo las palabras, me refiero también por ejemplo a la imagen, ¿no? Entonces, a partir de ese, de esa pequeña explicación, este trabajo también es otro proyecto elaborado en colaboración con Elo Vega, como, como, como aquí estaba, y es una respuesta a una invitación por parte de de Macba para una invitación de distintos artistas para reflexionar sobre el concepto, la función y las posibilidades o la pertinencia del monumento en las sociedades contemporáneas, ¿no? Si en una sociedad democrática sigue necesitando monumentos, ¿no? Vemos que, que, cómo se ha ido sustituyendo, si lo pensamos, cómo progresivamente se va sustituyendo el, el sujeto del monumento contemporáneo, ya no más el héroe, sino la víctima. un tema o un objeto que sea capaz de suscitar unanimidad, ¿no? Y no plantear conflictos. En última instancia, si se despolitiza los motivos de la muerte, por ejemplo, de las víctimas, todas son dignas de compasión, ¿no? Entonces, son, es un modo por el que evitar lo que tarde o temprano sucede con cualquier monumento tradicional que está, que eso, que dura más debido a los materiales con los que están construidos, pues el mármol, el granito, el bronce, dura más que la propia memoria del personaje o de los hechos que se están glorificando, ¿no? O, dura más que el propio régimen que los erigió, con lo cual, al desaparecer ese orden político del que formaba parte del monumento, el monumento también entra en crisis y, o bien se derriba violentamente, como estamos viendo recientemente, ¿no? O, se desmantela de una manera menos ruidosa porque ya ha dejado de ser útil en el sentido que tenía en su origen, ¿no? El proyecto del quilombo número uno está dedicado al monumento a Antonio López, el primer máster de comidas. Está en la ciudad de Barcelona, en la plaza de su mismo nombre, la proximidad del puerto y fue erigido a finales del siglo XIX. Antonio López, uno de esos grandes, los hombres, uno de esos grandes héroes del comercio y de la industria, que, un neopaticio, un neo-anistócrata, ¿no? la restauración borbónica proporcionó tantos, que debe, como la mayoría de los grandes, las grandes fortunas de la época, su riqueza al tráfico de esclavos. al tráfico de esclavos precisamente en un momento en que ya está prohibido al tráfico de esclavos ilegal, es decir, al contrabando, algo parecido a lo que ahora es el contrabando de drogas ilegales. Solamente los emprendedores más arriesgados se atreven a aventurar su dinero y su prestigio y todo, en fin, al llegar a su propia libertad en unas operaciones que pueden encostarles la cárcel, pero también pueden esgranjearles unas ganancias que ningún otro negocio les proporcionaría, ¿no? Eso hizo que no hay, según los historiadores, no hay un pequeño mediana fortuna catalana de la época o la celoresa más completamente que no estuviera, que no participara de un modo directo o indirecto en empresas, en expediciones de tráfico de esclavos, ¿no? La, la, el peso que tiene el esclavismo en la, en la, en la historia de la España contemporánea es algo verdaderamente sorprendente que no se le haya prestado la, vaya, prácticamente una tensión nula, ¿no? Pasa con muchas naciones europeas. Pero, bueno, pero hay, en Holanda, en Francia, hay memoriales, por lo menos, por lo menos, cuando se ha, se ha celebrado el centenario de la abolición de la abolición, España, que tiene el dudoso honor de ser el último país europeo en abolir la escravitud, y el segundo, el penúltimo del mundo, el último fue, 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 el de portugués, fue en Brasil, ¿sí, no? Eso que podía estar en cualquier, en cualquier, debía estar en los libros de, en los libros de historia escolares, señala por completo, ¿no? Es el papel que juega todo el sistema colonial, en el cual forma parte indispensable de la explotación de manos de obra esclava, está en la base de el florecimiento de la, de la industria catalana en el tránsito del siglo XIX al XX, y también de la cultura. Antonio López, o el marqués de comillas, es el mecenas de la Atlántida, del gran poema nacional de, 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 el poema de la renesencia, de, 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 o, son ellos, estos mismos empresarios, son los que, hacen encargos a, a, a los arquitectos de moda, también en el momento, a Gaudi, por ejemplo, no a Pochicara Falco, es decir, está, a poco que, que miren un poco por detrás, o de la primera capa suboficial del, del brillo y del esplendor, está presente la explotación esclava, ¿no? Entonces, en este rollo esto lo que queremos una vez más, igual que en los anteriores, es traer a colación una diversidad de, de, de planos, ¿no? De, de, de narraciones, de puntos de vista en el que se crucen e incluso entran en conflicto por puntos de vista contemporáneos con, con, con otros del pasado y en este caso concretamente acerca del papel de, como he empezado contando, del monumento, ¿no? Las funciones que cumple el monumento como algo que se levanta en el lugar del delito, ¿no? Algo que está ocultando mucho más que aquello que está, que está mostrando, ¿no? Y nuestra propuesta es lo que, lo que, eh, pretendía, a diferencia de la opción que, que finalmente se tomó por parte del, del ayuntamiento que fue retirar la estatua del conjunto comunitar, que es algo verdaderamente, eh, inquietante en el sentido de que responde a una, a una actitud prácticamente fetichista. Retirar la estatua del, del, del marqués, de comillas, pero sigue permaneciendo el pedestal, que es donde están todas las alegorías, los textos, etcétera, ¿no? En realidad, eh, se está privando de la posibilidad de, de hacer una relectura crítica del monumento y del sitio y, por ende, de la historia de la ciudad y del papel que el tráfico de esclavos y el colonialismo cumplen en la historia reciente de la ciudad y del país. Nosotros proponíamos transformarlo, transformarlo precisamente en un quilombo, en un santuario, en un espacio protegido, ¿no? Un espacio donde los ilegales de hoy, los impapeles de hoy estuvieran protegidos, un sitio donde no entra la policía, ¿no? es decir, un heredero de, pues, de términos y de, y de, y de, el derecho que históricamente, pues, desde la, desde la antigua Grecia hasta el derecho romano conferían a esos espacios, espacios sagrados, ¿no? El acogimiento ensagrado se llama, o el asilo ensagrado, en latín, adestatuas confugueres, es decir, un esclavo que huía de un amo que lo maltrataba, se podía refugiar en la Roma antigua en un templo dedicado al emperador, donde no podía entrar, no se podía ejercer violencia sobre él. Lo que intentamos, insisto, es disparar en muy distintas direcciones, de manera que se cree que ponga en crisis la naturalidad con que aceptamos, pues, que no sé, desde las restricciones de los derechos humanos vinculadas a la ciudadanía, como en las cualidades, o el papel de los monumentos, o quiénes son los héroes en el relato histórico, o las justificaciones que se dan a veces a los abusos del pasado, cuando se dice que la esclavitud es que en esa época era normal, era asumido, era legal, es el término que se utiliza, cuando solamente hay que reparar precisamente en el hecho de que los africanos esclavizados tuvieran que serlo con cadenas y que en cuanto tenían la oportunidad huían de esa situación, significa que no era tan normal el hecho de que no era tan aceptado universalmente el sistema de explotación ex-creditcolonial. Se trata de poner en crisis el andamio de nuestras convicciones, incluidas las propias nuestras. Sí, sí. Yo creo que hables un poco sobre la forma como lo hiciste también, porque aquí podemos ver perfectamente en estas hojas donde colocaste los términos los términos que están detrás de la construcción del monumento y luego de su distribución de alguna forma y la propuesta, porque es una obra inesual, porque tiene realmente una propuesta, no solamente... Sí, tiene una propuesta, pero no una propuesta digamos que cierre, no una propuesta final, que era también lo que intentamos evitar en el proyecto de Málaga en 1937 de la Cállita de la Ciudad de la Guerra Civil. Se trataría de convertir el espacio en un lugar en el que se genere las verdaderas soluciones, que no tienen por qué ser definitivas tampoco. Convertir la plaza de Antonio López en un quilombo es convertirla como queríamos ejemplificar mediante la fotografía de las que hemos recorrido en una especie de 15M permanente, ¿no? Un espacio de asamblea en el que la gente decida cuál es el destino de la estatua o si convertir aquello, la plaza en un memorial del sistema esclavista o de la resistencia o al mismo. Tú no pretendes es decir, pretendes escapar de esa invitación que normalmente se hace a los artistas, ¿no? Cuando se construye una plaza o cuando en un proyecto urbanístico se te ofrece un espacio como para que vengas a colocar la guionda definitiva de ese pastel pero no como para cerrar definitivamente con una participación de orden estético, formal en algo que nos parece que tiene que ser un proceso abierto, continuado, etcétera, entonces lo que intentamos ejemplificar es precisamente ese carácter no definitivo no cerrado de la propuesta, ¿no? Sí, pero están impresos en un formato muy específico. El imprimirlos como si fueran carteles hay uno de ellos que imita la tipografía así de la la escritura inglesa del de el prestigio que tiene el lenguaje de los de los bandos municipales o de la legislación, etcétera, ¿no? Cuando se con declara oficial el uso que quiere hacer también busca la resonancia del pasquín. Sabéis que pasquín significa también en castellano un cartel, ¿no? El nombre de pasquín procede desde el italiano pasquino, pasquino un personaje que tiene una estatua en Roma y es una de la forma parte una serie de las que se llamaron estatuas parlantes. Son estatuas en las que tradicionalmente la gente de un modo espontáneo colocaba carteles con denuncias, con quejas, con propuestas, pero de una manera anónima, ¿no? es que era también una reivindicación de ese papel del espacio del monumento para ser contestado. En términos de... Mamión promete que no cita ninguna autoridad, pero en términos de Benjamin le posibilita la lectura de esa historia como él dice a contrapelo, es decir, contra su voluntad la estatua no es capaz de evitar contar lo que quiere ocultar. A eso es lo que quiere evocar el uso de la cartelería como un lenguaje alternativo, espontáneo, que va de abajo a arriba, justo lo contrario de un monumento que siempre es necesariamente una imposición autoritaria porque necesita el permiso por lo menos de la autoridad. Es decir, es justo lo contrario de ahí que la respuesta a tratarse de un lenguaje tan autoritario en el monumento normalmente la respuesta que encuentra es lo que normalmente los medios llaman vandalismo porque no puedes ofender. Tú como individuo no tienes un... no compartes con el monumento un... digamos, un canal de comunicación. No puedes. El monumento siempre habla desde arriba abajo, dice la última palabra, es poderosísimo, es apoyador, entonces la respuesta siempre es violenta. Violenta quiere decir puede aparcar desde el derribo del rocamiento hasta un graffiti, hasta una camberrada, etc. Pero precisamente hay esa descompensación entre quien habla, quien oye, quien se muestra y quien contempla en el caso de los monumentos. Yo no sé si tenemos alguna pregunta del público presente o del público online. también hay una cosa que tú llevas algún tiempo trabajando ya de forma colaborativa, ¿no? ¿Quieres hablar un poco sobre eso y por qué, cómo suces? Porque además trabajas en una cantidad de medios muy distintos y vídeo, fotografía, vídeo, imagen fotográfica. Sí, más allá todavía del hecho de que de la colaboración ya sea con otro tipo de investigadores o de agentes que son peritos en el manejo de determinados medios, ¿no? De ediciones de vídeos, de grabaciones, de recursos técnicos que tú ignoras o de conocimientos científicos que tú también desconoces. Me parece que hay que considerar que el trabajo artístico y yo creo que el cultural en cualquiera de las perspectivas o de sus expresiones que queramos contemplarlo es necesariamente colectivo. En cuanto que en cuanto que el lingüístico en cuanto que estamos utilizando lenguaje no puede ser sino colectivo. Si nosotros no hacemos no tenemos más remedio ya sea como poetas o como fotógrafos o como lo que quieras que trabajar en a partir de una herencia previa frente a la que te posicionas ya sea en modo de admiración y continuación o de enfrentamiento ¿no? De desafío. Ya sea una una producción histórica nos posicionamos cuando escribes un texto poético está situado dentro del contexto construido con toda la herencia previa y por todo el contexto contemporáneo eso no se puede evitar de ninguna de las maneras o cuando se hace cine o cuando se hace cualquier otro tipo de producción cultural eso me parece que es innegable más allá del hecho del concreto de que estemos trabajando con otras personas en la producción concreta y específica pero me parece que eso habría que empezar a proponer incluso a los especialistas una historia del arte que no esté tan centrada en los grandes sujetos en los grandes héroes y las grandes hazañas las obras maestras y los grandes maestros me parece que ya va siendo ahora y ese es por ejemplo el relato que ha dejado fuera a las mujeres de esa construcción de esa historia de arte a la mayoría si queremos por ejemplo relacionando con el caso de los monumentos la ausencia de autoras de escultura pública no solo ya exige un tipo específico de formación sino de contacto en un mundo que es predominantemente masculino ya sea de los políticos de los constructores de los dueños de la ciudad de hecho excluye por completo esa posibilidad a mí me parece que va siendo hora de experimentar otro tipo de relato y se va a intentar que te sitúe dentro de una de una idea de investigación artística o sea utilizar el arte como una forma de desarrollar una investigación que no es sobre el arte mismo sino sobre todo yo creo yo creo que en las dos direcciones en muchos de los trabajos que son frutos de experiencias previas a partir de un taller de formar un grupo de investigación es muy interesante que a lo largo del trabajo suele suceder que los artistas que tomaron parte del grupo por el principio van desertando están menos habituados a trabajar colaborativamente sin embargo gente que procede de otros ámbitos pues historiadores o geógrafos o urbanistas no sé si es porque estén más acostumbrados a trabajar de ese modo o porque el modo de trabajar que estamos proponiendo este modo que podemos llamar poético que antes citaba buscando determinadas las recurrencias resonancias que nos permitan huir de una construcción lineal de un racionalismo excesivamente pesado son los que más provecho sacan ese otro modo de investigar a mí parece que las dos direcciones es contaminar las prácticas artísticas de los modos de investigar de la investigación científica e invadir los modos tradicionalmente de investigación por los modos académicos contaminados por las intuiciones o precipitaciones que a veces se toman en la práctica artística sí tenemos una pregunta ¿tenemos alguna pregunta? ¿no? ence ¿no? un poco de esa forma, ya de oxidar los dos reluantes, como si fuera la teoría de la teoría de la música o de la naranja. Y me pregunto, porque el estudio de la expresión por el campo de la reina sólida, exige a ese espectador un espacio de concentración sobre el texto, pero que a veces puede ser disertivo también de la expresión puramente científica de esa comunidad. ¿Puedes aclarar? A ver, ahí también... Vamos a ver, los orígenes de mi producción están vinculados a la literatura. Es decir, tú no vas a... a nadie se le ocurre hacer algo de lo que no saben, de lo que conoce hasta su existencia. Yo no sé si antes de los 20 años entre una galería, ¿no? En fin, un mundo que a mí me parecía que no tenía nada que ver contigo, ¿no? Sin embargo, sí había leído mucho. Entonces, digamos que cuando eres joven parte siempre de propósitos de emulación, de parecerte a algo que te gustaría hacer, ¿no? O hacer algo que te gustaría que se parezca a aquello que ya has visto que te satisfacía. Entonces, cuando a final de los 70, y esto es un descubrimiento académico, estaba estudiando en la universidad y descubrí la literatura de vanguardia, ¿no? Y claro, decimos las literaturas porque era la asignatura que estudiaba, porque aquello estaba completamente desbordado e inundado por prácticas que procedían de las artes plásticas, que procedían del cine, de la fotografía, de la danza... descubriste que hubo un momento en que la poesía era mucho más rica que lo que estaba de moda en esa época, ¿no? Y investigando, pues descubre que hubo un... que justo en ese momento que eso a mí me empezó a interesar, estaba en el momento más despreciado de su historia, ¿no? Si la vanguardia del primer interés del siglo XX y las neovanguardias que nacen en los 60, en el momento en que yo las descubro, están viviendo su momento más... de mayor desprestigio, ¿no? Sí, claro, en este momento descubres eso, pero descubres, efectivamente, que había pasado de moda y con los profes te decían, hombre, pues vienes con eso ahora, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo descubrir que en el ámbito de la literatura, entonces se consideraba pasado de moda, ¿no? Sin embargo, lo que estaba de moda, lo más moderno era escribir soneto, como si eso no tuviera también un momento de nacimiento, como si eso fuera eterno. Hay un tipo de arte que vibra toda la vida, que es ajeno a las modas y hay otro que, efectivamente, que pasa de moda. Entonces, me chocó muchísimo. Y el tipo de poesía que tú estabas proponiendo, pues se interpretaba como que pertenecía a otro monumento. Esto no es lo que se lleva ahora, ¿no? Y, sin embargo, en el ámbito del arte, aunque también estaba sufriendo una regresión tremenda, un desprecio de todas las prácticas neoconceptuales y una apuesta tanto del capital privado como de las instituciones públicas por el retorno de la pintura, que podemos interpretarlas como el soneto, ¿no? Era el soneto de la pintura, ¿no? Había algo que eso sí que no era histórico. Eso no pasaba de moda, sino que era permanente y duraba siempre. Sin embargo, en ese ámbito sí pude encontrar cierta receptividad al tipo de producción que estaba proponiendo, ¿no? Es decir, había una actitud más receptiva en el campo de las artes, de las prácticas artísticas contemporáneas, de las artes visuales, que en el de la literatura. Sino, probablemente, que no fue una decisión así como, como diría, tomada racionalmente una decisión, ¿no? Me voy a pasar de hacer esto, esto, otro, ¿no? Sino que fue prácticamente como si la frontera de las prácticas artísticas era la que se desbordara y te incluyera a ti. Más que que te fueras al otro ámbito, ¿no? Y al principio, yo defendí muchísimo que lo que estaba haciendo era poesía. Poesía que incluía vídeos, poesía que incluía imágenes, poesía que incluía fotografías. Luego ya te acabas aburriendo de tanto enfrentamiento. Las convocatorias de los premios de poesía, el verso escrito en castellano. Si tú escribes y mezclas lenguas, ya estás completamente expulsado de ese territorio, ¿no? Hace prácticamente una deriva natural el trabajar en el sitio donde se te permite trabajar, ¿no? Gracias. Yo tengo aquí una pregunta de alguien que nos está viendo. En los últimos tiempos se han visto movimientos por derrumbar monumentos de figuras controvertidas. ¿Ves en eso un proceso de debate crítico o, otra vez, el borrar de la historia que reproduce ocultaciones? A ver, a mí me parece que efectivamente la destrucción ya es un modo de creación. Que cuando desde el punto de vista hegemónico, ¿no? Eurocéntrico, se habla de la historia, borrar la historia, esa historia tiene una perspectiva muy marcada, ¿no? Es decir, la gente que está derrumbando los monumentos está reescribiendo la historia. Ahora bien, yo creo que tiene muchas más posibilidades de complejizar los relatos a hacer otro tipo de intervenciones que vayan más allá de la función iconoclacta del borrado de ese elemento, ¿no? Yo creo que habla mucho más de la situación una estatua llena de grafitis que la ausencia de esa estatua. Es decir, el poder le tranquiliza mucho más retirar una estatua que está siendo objeto de violencia que dejarla cuando es obligado a estar continuamente limpiándola o a que tenga protección policial, etc. ¿Se recuerdo? Uno de los... De la plaja mayor de Salamanca, durante mucho tiempo, entre todo ese relato que se hizo de la nación española como una unidad, hay medallones con los supuestos retratos de los reyes de esa supuesta España que siempre existió. Y estaba también, el franquismo incluyó uno de los medallones en el retrato de Fran. Ese retrato estaba siempre, estaba lleno de pintura, pues el 18 de julio tenía pintura roja, en junio se le pintaba la bandera al Colini, se le echaba pintura rosa. O sea, estaba siempre, estaba ya la policía delante, ¿no? O incluso hay una fotografía fantástica en la que está platicado, ¿no? Está cubierto de plástico. A mí me parece que eso habla mucho más de una... Está revelando, está haciendo hablar al monumento del conflicto más que el hecho de haberlo retirado. Sé que es una postura, porque me parece que el mantener el monumento o el hacerlo desaparecer tiene un espacio intermedio de multiplicidad de intervenciones, ¿no? El año pasado nos invitaron a Palma de Mallorca, donde hay un monumento fascista verdaderamente insultante, ¿no? Que es un monumento al crucero Baleares, que es uno de los que participó en el bombardeo en la carretera de Málaga, ¿no? En 37. Entonces, hay movimiento a favor de su derribo, la postura que han tomado los defensores de su conservación. La derecha más traccionaria hace un paso muy inteligente que ha sido reclamar su defensa, no en términos ideológicos, sino patrimoniales. No tiene ninguno, es horroroso, es horroroso, pero el horror está más en la historia. Cuando hay propuestas de cambiar, por ejemplo, las fachadas a edificios de los 70 porque son espantosos, tenemos que recordar que eso era hermoso. Hace 40 años eso era lo más moderno y eso me ha dado prestigio, me ha dado progreso, me ha dado una imagen que la ciudad quería reconocer. Si tú ves las postales de la muralla de Ávila, por ejemplo, de los años 60, están llenas de coches aparcados y eso aparece en las tarjetas postales. Los coches aparcados significaban progreso, prestigio, riqueza. Tenemos que tener en cuenta que lo que consideramos la belleza, el orden o lo digno va mutando con el tiempo. Entonces, si pretendemos cambiar la ciudad según la belleza o lo que en ese momento nos parece justo, estamos condenados a vivir en un eterno presente, que se va a parecer más que nada para la decoración de los centros comerciales, que se decoran en Navidad, que se decoran en que cambian las cámaras del verano, etc. Ese tecno presente sí que me parece peligroso, ese sí que me parece el fascismo multicolor contemporáneo. Yo desde luego pienso que hay una gran diversidad de posibilidades de hacer hablar de los monumentos, de que cuenten el horror que representan, mucho más justífero, con muchas más posibilidades de generar debate, que es lo que a mí me parece que tiene que caracterizar una sociedad democrática, en la que nunca se esté dicha la última palabra. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo me preguntaría una cosa. Cuando hablamos de investigación, de trabajo en equipo, de programación, o de presentar algunos impulsos productivos, así como del mito de la generación artística, instantánea y tal, yo creo que aparece la idea de un proyecto. Yo quiero saber si para ti significa la palabra, el concepto, algo como un modo de trabajo, o que termine, que extiende tu tiempo, el formato de una manera de revista, el principio, ¿cómo negocias todo ese proceso? Yo, el término que más me interesa, precisamente, que parece que más se acerca a definir el modo de trabajar, sería el de proceso. Hay una obsesión, como diría, productivista, por parte de las instituciones, que a veces les cuesta aceptar qué es lo que quieres poner en marcha un proceso, y que no tienes mucho interés en culminarlo, ¿no? A veces vas a una ciudad y formas un grupo de trabajo, y tú no tienes tanto interés en protagonizar al resultado. Más que productivista, diría, resultarista. Esa sería la obsesión, ¿no? Que hagamos una investigación de dos semanas y expongamos los resultados. A mí me parece que, que incluso si ese grupo se queda trabajando, o de modo que cambie sus componentes, que se incorpore otra gente, que tú desaparezcas de él, eso no me importa. Lo que me parece más interesante es que tu función sea la de servir como de enlace, o de cruce, para dar ocasión a que se pongan en marcha otras cosas. Incluso de una obra, entre comillas, terminada, lo que esperas es que sirva para activar otra cosa. Que la lectura de ese texto sirva para activar otra cosa. Que va más allá de tus previsiones, que te deporte lo que tú querías hacer, ¿no? Incluso la propia interpretación de los trabajos, si no puedes en absoluto pretender que sea la que tú querías, o la que tú pensabas, ¿no? Porque va a ir cambiando con el tiempo. Hay un ejemplo que siempre me gusta nombrar, que es un ejemplo que pone Giro Dolfres, el semiólogo italiano, que se llama en su libro El devenir de las artes, en la que pone el ejemplo de cómo cambia el significado y el valor que una obra de arte lo compara con una moneda, cuyo valor cambia a lo largo de la historia, desde el momento en que se apuña. Vale en un momento, una moneda vale lo que dice allí, luego con el tiempo se devalúa, con el tiempo no sirve escasamente para comprar una barra de pan, pasado tiempo cae en desuso, hay otra nueva y esa que no vale, no vale nada, ¿no? O pasado aún más tiempo, parece que quedan muy pocas, o queda una, y entonces vale muchísimo. Lo compara con ese, con el significado y la función de una obra de arte a lo largo de la historia, lo compara con el valor que tenció en una moneda, una moneda, una moneda. Para mí eso es lo que esperas de un trabajo público, que sea capaz de servir en un momento para alguien que ni siquiera sabe si va a poder tener esa utilidad, ¿no? Para mí la idea del proceso sería la fundamental. A veces lo más trabajoso que te cuesta y lo que más trabajo te cuesta es precisamente lo de concluir, y por eso me parece extraordinaria la oportunidad que representan las tecnologías, que todavía llevamos nuevas tecnologías, ¿no? de pronto descubrir que propuestas de la experiencia, de la vanguardia, por ejemplo, literatura, de un libro que no se terminaba, ahora se puede hacer el libro que no se termina, no hay que publicar el libro, no hay que darlo por hecho, ¿no? Entonces, el trabajar en la red, por ejemplo, me parece que tiene, por otra parte, los inconvenientes espantosos, ¿no? Es un vertedero en el que no hay manera de guiarte para encontrar algo valioso, es consumir muchísimo tiempo y cometer muchos errores para estar con algo de interés, mientras que en la biblioteca era más fácil, ¿no? Pero tiene esa ventaja de producir otro tipo de arte, ¿no? Yo creo que también no tenemos que olvidar que no hay producción artística que no esté vinculada directamente a la tecnología de su época. Eso es absolutamente inevitable, ¿no? Ya sea por, digamos, como una celebración de esas tecnologías o como reacción a contra de ellas, pero eso... Ese carácter temporal y ese carácter de época que tiene cualquier producción artística o cultural, me parece que tenga sentido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Cerramos la sesión. Gracias otra vez a Rogelio por estar aquí con nosotros para hablar un poco de tu trabajo y gracias otra vez a Edoria, a Medea, a Pedro y bueno, la próxima semana en fecha todavía no se ha... vamos a tener una charla, una conversación de esta vez con... un grada que no, precisamente. Bueno, muchísimas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.